Estamos en distintos tipos de música, ¿no? Hacemos un poquito de ritmo blues, un poco de jazz, un poco de rocky. Y bueno, nuestras influencias han sido muy variadas. Yo me he permitido involucrarme en distintas músicas étnicas, o sea, en distintos países del mundo. Por ejemplo, me he involucrado también en la música hindú, por medio de Ravi Shankar. Inclusive hemos grabado un tema de música hindú, un poco de forma caseira, con un instrumento que se llama la cítara. La cítara, sí. Una especie de guitarrón con muchas cuerdas y con flauta larga hindú y con instrumentación de percusión también hindú. Además, hemos introducido también en música africana. Hemos hecho música de un dúo, marido y mujer, que son ciegos, no ven. Y hemos hecho Mon Amour, Macheri. Es un tema cantado por mí y tocado ambos en el idioma africano, que es una especie de francés con el idioma africano, una mezcla de los dos idiomas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!